SÍ, YA LLEGÓ, YA LLEGÓ. MIRAN NADA MÁS NUESTRO INVITOR ESPECIAL. ME DICEN QUE ESTÁ PASANDO POR LA CABINA PARA SALUDAR. AHÍ CONTIGO CONCHIS. A VER QUIÉN ESTÁ AHÍ. ¡ADRIÁN! AHÍ CON FRANCIS Y CON CONCHIS Y TODA LA FAMILA DE DESPIERTA AMÉRICA, ADRIÁN MARTÍN LEGA. HOLA, ¿QUÉ TAL? HOLA, ADRIÁN. ¿CÓMO ESTOY? ESTOY, ESTOY, PERO REQUETE BIEN DE VERTE Y DESPUÉS DEL TELETÓN USA QUE LLEGAMOS A LA ES UNA META ME VA A DAR MÁS GUSTO VERTE, AMIGO. YO TE QUIERO MUCHÍSIMO. YO TE QUIERO MÁS, HERMOSO. YO TE QUIERO MÁS A TI Y A TU FAMILIA. ERES UN CAMPEÓN Y NOS VA A CANTAR. ¿NOS VA A CANTAR, VERDAD? SÍ. ¿QUÉ CANCIÓN? LA DE 90 MINUTOS. VAMOS. LAS LUCES, ¿NO? LAS CÁMARAS, LA CASA. ¿TE GUSTA LA CASA DE DESPIERTA AMÉRICA? SÍ. FELIÍSIMA. FELIÍSIMA. ME ENCANTAN TUS PALABRAS. LAS LUCES, LAS CÁMARAS, MIRAS LAS CÁMARAS Y TODO ESO, ¿NO? TÚ YA TE ESTÁS ACOSTUMBRADO MUCHO PARA ESTO, ¿NO? SÍ. YA TE ESTÁS ACOSTUMBRADO MUCHÍSIMO, ¿NO? SÍ. OYE, ADRIAN, ME IMAGINO QUE ESTÁS FELIZ. ESTÁS CAUSANDO SENSACIÓN EN TODOS LADOS. CANTANDO EN TODOS LADOS. SÍ. 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 POR SUPUESTO. PRECIOSO. POR SUPUESTO. PRECIOSO. OYE, LES HA CAMBIADO LA VIDA, FINALMENTE A ADRIAN Y A TODOS USTEDES, EL HECHO DE QUE HACE UN AÑO LO CONOCIMOS EN EL TELETON U.S. Y QUE HA SIDO UN ARRASTRE EN LAS REDES SOCIALES EN TODOS LADOS POR ADRIAN, ¿NO? ES INCREÍBLE. SÍ, INCREÍBLE. LOS MENSAJES QUE NOS PERSONAS. SÍ. TENÍA DOS AÑOS CUANDO EMPEZÓ A TOCAR LA CAJA. NO ME DIGAS. Y DESDE USTEDES DIJERON, AQUÍ HAY ALGO. SÍ, SÍ. NO ERA NORMAL. NO PARABAN. NO ERA DIBUJO ANIMADO. NI VEÍA NADA EN LA TELE. NI JUGABA A UN COCHECITO NORMAL COMO CUALQUIER NIÑO. ERA MÚSICA. LE REGALABAN CUALQUIER JUGUETE Y ÉN NO LA HACÍA NI CASO. ERA SOLO MÚSICA. CUALQUIER INSTRUMENTO DE MÚSICA ES UNA FESA QUE LE VALIA. ESO NO HAIDO PRIVILEGIADO. YO CREO QUE DE ALGUNA MANERA UTILIZAR ESE TALENTO QUE TIENE Y HA LLEGADO AHORA A MILLONES Y MILLONES DE CORAZONES. ESÁN. OYE, ADRIAN, Y ¿CÓMO VAN LAS NOVIAS? NO ME HABLE LAS NOVIAS. AQUÍ VENIMOS A HABLAR MÚSICA. PERO, VEGA, PERDÓN QUE EXISTA, PERO ES QUE AHORITA YA QUE TENER MUCHAS NOVIAS. ¿Y LA VERDAD? SÍ. ELLA. PERO TE VI CON NATALIA GIMÉNES, DECÍAS QUE ERA GUAPÍSIMA. TODAS SON MI NOVIAS. OYE, PERO SI EVA LONGORIA LE DIJISTE TAMBIÉN QUE POR QUÉ SE HABÍA CASADO, LE RECLAMASTE. ¿QUÉ PASÓ CON EVA? ¿QUÉ PASÓ CON EVA? ¿QUÉ PASÓ CON EVA? QUÉ SE CASÓ. MÁS DE GARCIA. NO, 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 CON PEPE. ¿Y QUÉ LE DIJISTE? ¿POR QUÉ TE CASASTE? SÍ, MÁS ROTO EL CORAZÓN. ¿SÍ? ¿Entonces, ESTÁS SUELTERITO? SÍ. SIN COMPROMISO. NO. O sea, SI HAY ALGUIEN AHÍ QUE TE MUERTE EL CORAZÓN. SÍ. UY, INDIA MARTÍNEZ. PORQUE INDIA ES CON LA QUE CANTAS 90 MINUTOS. SÍ. TIENEN FECHA. ¿FECHA DE MATRIMONIO? SÍ. QUE LO DIGA ÉL. OYE, TE CASAS. AQUÍ SALES UNO DE ANO QUE VIENE. SEÑORAS Y SEÑORES, VAMOS A HACER UN ANUNCIO OFFICIAL AQUÍ ANTES QUE NADA EN DESPIERTA AMÉRICA. 15 DE JUNIO. DEL ANO QUE VIENE. DEL 2017. INDIA MARTÍNEZ SE CASA CON ADRIÉL. OYE, ESTÁ BUENA ESTA IDEA. Y SI LO HACEMOS EN VIVO AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA. VALE. EN SERIO. PROMETIDO. SÍ. HACEMOS UNA BUDA. EN SERIO. Y LE TIENES QUE CEDAR EL ANILLO ANTES. SIN ANILLO. 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 SI QUIERES YO TE LO INVITO. UO. OO, YA ME HICE QUE YA SE LO INVITARA, BUENO. ENTONCES TENEMOS BODA. ESTAMOS DE ACUERDO. SÍ. SÍ LISTO. INDIA TE ESCUCHADO LE QUIERES DECLARAR DE UNA VEZ EL AMOR DE CHILE DE LA BODA. TE QUIERO, INDIA MARTÍNEZ, ERE MI AMOR. OYE, SE EMOCIONA IJUAL QUE CON LA MÚSICA. YA TE DIGO.